Durante estos días de fin y principio de año, la atención a todos los pacientes en este centro médico de Pérez Celedón se dará con normalidad. Carlos Arguello, médico del área de emergencias, dijo que se atienden en promedio unas 600 personas por día y que en esta fecha se dan más casos por problemas respiratorios, digestivos y hasta diarreas. Lo único es que todos los médicos especialistas no estarán, por lo que si se requiere alguna atención especial, se envían al hospital de Cartago. El servicio de emergencias continuará trabajando de manera normal durante fiestas de Navidad y fin de año. La atención se dará igual 24 horas. De manera lógica, contaremos con algunos especialistas menos de lo usual, porque ellos también tienen acceso a sus vacaciones. Sin embargo, el San Juan de Dios, como siempre lo ha hecho, nos respaldará en esta época en caso de que sea necesario. Por ejemplo, si no contamos con algún especialista y ocupamos la valoración de alguno de ellos, San Juan de Dios sí cuenta con todo el equipo completo. O sea, se hace el traslado del paciente. Exactamente. Asimismo, estarán los 10 médicos dando atención. Funcionará de manera normal. Nosotros contamos con el equipo completo de médicos. En estas épocas siempre lo que se dispara un poco son las enfermedades respiratorias y los accidentes de tránsito, lamentablemente. Entonces, por ahí siempre nosotros lo que buscamos es instar a la gente, ¿verdad?, que tomen las medidas necesarias en cuanto a la prevención de enfermedades respiratorias, el lavado de manos y, sobre todo, no excederse con la ingesta alimenticia, que es normal de los ticos, ¿verdad?, y obviamente no combinar el manejar con licor para evitar más accidentes en carretera de los que actualmente estamos teniendo. Recuerde que como se construye actualmente la nueva área de urgencias, el ingreso a pies por consulta externa y las ambulancias por el sector norte del hospital.